Aquí ya me daré, me daré, que ya subirá a ver, nave Aquí ya me daré, me daré, que ya subirá a ver, nave Jaga sarapheré amat jisana, koi baba Me daré, me daré, me daré, me daré, que ya subirá a ver, nave Aquí ya me daré, que ya subirá a ver, nave Aquí ya me daré, que ya subirá a ver, nave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!